Llegó el weekend, el fin de semana, vamos a pasarla bien, por la noche y la mañana. Llegó el weekend, el fin de semana, vamos a pasarla bien, por la noche y la mañana. Llegó el weekend, el fin de semana, vamos a pasarla bien, por la noche y la mañana. Llegó el viernes, el fin de semana Vamos a pasarla bien, por la noche y la mañana Después de una semana llena de trabajo Me siento cansado, me siento agotado Yo solo quiero disfrutar, con salsa y timba Ponerme a gozar, y ya relajadito Suena, yo cito, mami, llorcito Llegó el viernes, el fin de semana Vamos a pasarla bien, por la noche y la mañana Llegó el viernes, el fin de semana Vamos a pasarla bien, por la noche y la mañana Y llegó ahora por fin el momento De pasarla bueno, con mis amistades Es hora de salir a la calle Vente a mi concierto Vente a gozar, oye tú No me falle Llegó el viernes, el fin de semana Vamos a pasarla bien, por la noche y la mañana Llegó el viernes, el fin de semana Vamos a pasarla bien, por la noche y la mañana Ahora Y vuelve otra vez Oye, mami, no me buscas más No me buscas Que yo voy a estar No, no Porque llegó el fin de semana Mira, mira que llego el fin de semana Y no, 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 no Esto dura hasta mañana Y no, 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 no viajes ¿Quién más? ¿Quién no voy a estar? Por fin la semana se acabó Y yo me voy de rumba Ven conmigo y te acostumbras Si tienes tristeza mi ritmo te la derrumba Cuidado te deslumbra Ven conmigo y te acostumbras